Listo, estamos registrando ya Entonces, bueno, tenemos ahora 15 personas conectadas Les agradezco mucho el haberse conectado Y vamos a comenzar esta nueva sesión Como les decía, no es tan importante Este momento que ustedes vean la pantalla Sino que es importante que Ustedes vayan siguiendo lo que yo voy haciendo Entonces, les voy a pedir que por favor Dejen de chatear entre ustedes Para que el chat nos sirva únicamente Para realizar preguntas e ir viendo Las cosas que tenemos problemas Entonces, yo asumo que todos ustedes Tienen instalado GeoGebra Pueden indicarme si es así Ismael, como te decía, no es tan importante Que veas lo que yo voy haciendo Si no logras ver es problema de la conexión tuya Del internet Que no está muy veloz Entonces, lo importante es que vayan Haciendo exactamente lo que yo les digo Entonces, quisiera por favor que me confirmen Si todos tienen instalado GeoGebra Ya, entonces Si todos tienen instalados Veo que Rebeca no la tiene José Bravo se está instalando Paula aún no lo tiene Ya Bueno, como les había dicho Lo importante es que Que lo vean Que lo tengan instalado Ahora, espero que quienes no lo tienen instalado Si vayan viendo la pantalla Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos al escritorio Buscamos el icono de GeoGebra Y le damos doble clic Para abrir GeoGebra Yo Ya tengo abierto GeoGebra Y quisiera que Todos me confirmen Que ya abrieron El icono de GeoGebra Aquí ya tengan abierto el icono de GeoGebra Quienes no tienen instalado Quisiera Que me confirmen Si están Viendo lo que yo estoy haciendo O sea, si Ya, José Bravo está registrándose El rato del registro Por favor pon tu cuenta de correo Del colegio Gutenberg Y Ahí ya deberíamos Ir viendo Ya Quienes están instalando este momento Me gustaría que me confirmen Si pueden Si ven ustedes la pantalla Si están viendo La pantalla mía Que dice GeoGebra En la presentación Ya Para registrarse Tienen que el rato de instalar Les va a pedir Una cuenta de Google Si no me equivoco Y ahí seleccionan la cuenta del colegio Y solo con eso Ya se están registrando Listo Entonces Una vez que tenemos abierto el programa Vamos a identificar Algunas cosas en el programa En la parte superior Del programa Tenemos archivo Edición Vista Opciones Herramientas Ventana Y ayuda Es decir Son las herramientas Para el funcionamiento Del programa En la parte inferior Tenemos algunas funciones Algebraicas Entre estas Hay una flecha Hacia arriba Si todos están viendo La flecha hacia arriba Me permite Elegir Un 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 elemento Tenemos El punto La recta Perpendiculares Polígonos Circunferencias Elipses Ángulos Simetría Axial Texto Deslizador Que no lo vamos a ver Y desplaza de vista Gráfica Que tampoco lo vamos a ver Luego En GeoGebra Tienen La vista Algebraica Y tienen La vista Gráfica O sea Tienen Una parte Que es Vista Algebraica Y una parte Que es La vista Gráfica Hasta ahí Todos me están Siguiendo Estamos viendo Ahorita Las partes Que tiene GeoGebra Entonces tenemos La sección De herramientas El menú De El menú De Acceso La vista Algebraica Y la vista Gráfica Ya A las personas Que no tienen Instalado GeoGebra Obviamente No lo van a ver Y Para ellos Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a abrir Una ventana Un nuevo Navegador Quisiera que Abran otro Navegador Diferente Al que están Recibiendo La sección Y vamos a Poner www GeoGebra .org Esto de aquí Es para quienes No tienen Instalado GeoGebra Quienes no han Logrado todavía Instalar GeoGebra Entonces Para ellos Lo que van a hacer Es poner www GeoGebra .org Ya Una vez que tengan Abierta la página De GeoGebra En la parte central Hay un ícono Y una imagen Que dice Iniciar Un ámbito Creativo Le dan Clic En iniciar Un ámbito Creativo Y Le sale Búsqueda De materiales De GeoGebra Y Seleccionan Geometría Y una vez que Seleccionan Eso Les va a aparecer Una vista Similar Muy parecida A la del programa Me confirman Hasta ahí Si es que están Siguiendome Las personas Que no tienen Instalado GeoGebra Lo que van a hacer Es Esto de aquí Es solo Para los que no Tienen instalado GeoGebra En su computador Lo que van a hacer Es ingresar A www.geogebra.org Luego Que ingresan A GeoGebra Se van A la parte Central Donde dice Iniciar Un ámbito Creativo Y luego Seleccionan Geometría Voy a abandonar La página Iniciar Un ámbito Creativo Y había Alguien que Me preocupaba Creación Propia Voy a crear Un material De geometría Entonces selecciono Geometría Que es con lo que Vamos a trabajar Y de esa manera Se les abre Una ventana Muy muy parecida A la que tenemos En GeoGebra Para que sea igual Ponen botón derecho Y ponen Cuadrícula Pueden poner Botón derecho Y ejes Y lo que nos falta Es Crear Una vista Algebraica Déjenme revisar Donde tengo La vista Algebraica En la parte Superior Tienen Un círculo Y un Círculo Verde Y un triángulo En azul Se van A los tres puntos Y ahí tienen Vista Algebraica Y van a tener Exactamente Lo mismo Que tenemos En el instalador Ya Vuelvo a repetir Nuevamente Solo para los que No tienen El GeoGebra Instalado Porque los que tienen GeoGebra instalado Lo que vamos a hacer Es abrir El programa Una vez Para los que no Tienen instalado El GeoGebra Ponen www.geogebra.org Se van A la sección Que dice Iniciar un ámbito Creativo Van a geometría Con el botón Derecho En la pantalla Ponen Cuadrícula Y ejes Y Se van A donde tienen Un círculo Verde Y un triángulo Azul Dan clic Ahí se les abre Una ventanita Tienen Tres puntos En Columna Dan clic Y ahí ponen Vista Algebraica Y les va a aparecer La vista Algebraica Entonces aquí Pueden ir siguiendo Lo mismo Que vamos a ir Haciendo el resto Que tenemos Instalado GeoGebra Entonces Una vez que tenemos Esto Yo puedo Ya ir viendo Las partes Que tiene GeoGebra La primera parte Es la parte De herramientas Donde está Archivo Edición Vista Opciones Herramientas Ventana Nos sirve Para programar Algunas cosas Vamos a ver La utilidad De algunos De estos botones Luego tenemos En la parte inferior Una flecha Blanca Igualita a la del mouse Que nos sirve Para elegir Y mover Y luego tenemos Para construir Algunas cosas Para construir Puntos Para construir Líneas Para construir Perpendiculares Construir Polígonos Construir Circunferencias Elipses Ángulos Simetría axial Colocar texto Deslizador Y desplazamiento Y desplazamiento Gráfico En la vista Gráfica Tenemos en la parte Inferior Vista algebraica Que la vista Algebraica Lo que significa Es que me va A expresar En forma Algebraica Lo que Estamos viendo Y la vista Gráfica Que es donde Vamos a ir Construyendo Y luego Tenemos Entradas Para colocar Ciertas Entradas Entonces Quisiera que todos Tengan abierta La GeoGebra Y vamos a ir Colocando Algunos puntos Entonces vamos a Seleccionar un punto Inicialmente Nos colocamos Sobre La cartilla Que dice Punto Y Para colocar Un punto En un sitio Exacto Vamos a Ponemos Botón Derecho Sobre la Vista Gráfica Y ponemos Ponemos Botón Derecho Y Cuadrícula Hasta ahí Quisiera que ya me Vayan siguiendo Entonces lo que Hacemos es Nos ponemos Sobre punto Y nos ponemos Sobre La vista Gráfica Botón Derecho Cuadrícula Hasta ahora No hemos dibujado El punto El punto Está en la parte Superior Abajo De donde dice Edita Ahí tienen Un punto Redondo Y una A Si Entonces Seleccionan El punto Nos ubicamos En una posición Por ejemplo En el 2 1 2 en el eje De las 10 Y 1 en el eje De las X Y ahí Aplastamos El punto Si Hasta ahí Quisiera ver Si todos Ya me van siguiendo Lo que hemos hecho Es colocar un punto Y este punto Lo vamos a ver Que se dibuja Con un nombre Que es la letra A Y en la vista Algebraica Me aparece El punto El punto A Que es igual A 1,2 O sea 1 en el eje De las X Y 2 en el eje De las 10 Pueden ustedes De hecho Colocar El punto Donde quieren Para eliminar Algo que hemos hecho En la parte superior Derecha Tienen una flecha Que les va a aparecer En amarillo Que dice Deshacer Entonces Si ustedes Le cogen Y le ponen Deshacer Va a desaparecer El punto Si me están viendo Están preguntando Que si hay Cómo ponerle Donde quiera Si no hay problema Si Si quieren Colóquenlo en otro sitio Yo estaba simplemente Colocando Un punto Ahora lo voy a colocar Por ejemplo En menos 3 En menos 2 Y 3 Entonces Tengo El menos 2 Y el 3 Si no te sale La flecha Amarilla Es que todavía No has colocado El punto Si quieres También puedes Aplastar la tecla Suprimir Y va a desaparecer Si Vuelvo a poner El punto Entonces Lo que hemos hecho Hasta ahorita Es colocar Un punto Y Colocar La flecha Para deshacer O para volver A hacer Si están Claros Todos ya Colocaron El punto Por favor Si me pueden Indicar Si todos Ya tienen Un punto Colocado Ya Perfecto Si tienen Por lo menos Un punto Colocado Estamos Muy bien Las flechas Se ven A mano derecha En la parte Superior Si me están Siguiendo En la parte Superior Tienen Una flecha Amarilla Que dice Deshacer Y una flecha Plomo Que dice Rehacer O sea Es una flecha Hacia el lado Izquierdo Para deshacer Y una flecha Hacia el lado Derecho Para Rehacer Ahora Vamos a irnos En la parte De herramientas En opciones Vamos a irnos En opciones Y en opciones Vamos a seleccionar El idioma Nosotros podemos Cambiar el idioma Con el que estamos Trabajando En este caso Voy a seleccionar Español De España Si Entonces Yo tenía por ejemplo Seleccionado Español De México Entonces nos vamos A opciones Idioma Y podemos seleccionar Inglés Si ustedes quieren De los Estados Unidos Inglés de Australia Inglés de Inglaterra O podemos ir seleccionando Diferentes Idiomas Yo voy a ponerle Español De España Hemos visto ya Como construir un punto Y vamos a ir viendo Algunas Opciones Adicionales Por ejemplo El idioma Con el que vamos A trabajar Que le hemos cambiado A español Luego Si nos seleccionamos En el punto Cogemos El botón Derecho Y vamos a tener Algunas opciones Nosotros tenemos Bajo el botón Derecho Algunas cosas Veo que Me dice Mayerly Rojas Que no está viendo Por favor Si no estás viendo Tienes que ir siguiendo Tienes que ir siguiendo Tú lo que yo voy Haciendo En tu Geogebra En tu software Que tienes Cuando uno no ve Es problema Realmente del internet De ustedes Porque existen Porque existen Algunas personas Se colocan Se colocan Sobre el punto A La flecha Nos movemos A flecha Nos colocamos Sobre el punto A Me va a señalar El punto A Y Colocan El botón Derecho Bajo lo que dice Punto A Tienen Coordenadas Polares ¿Cuáles son Las coordenadas Polares? Ustedes tienen Las coordenadas Cartesianas Que van En el eje X y Y Las coordenadas Polares Lo que nos dan Es distancia Desde un centro Y un ángulo Entonces Fíjense Primero En la vista Algebraica Yo en la vista Algebraica En este momento Tengo El punto A Igual A Menos Dos Coma Tres Voy a repetir Porque parece Que no me están Siguiendo Tienen dibujado El punto Una vez Que tengan Dibujado El punto Se van A mano Izquierda A la flecha Que dice Elige Y mueve Con esa flecha Se vuelven A colocar Sobre el punto El punto Se les va A iluminar Una vez Que están Colocados Ponen Botón Derecho Y les aparece El punto Y Bajo Punto A Les aparece Coordenadas Polares Si ustedes Se fijan En este momento En la vista Algebraica Tienen el punto Igual En mi caso Es Menos Dos Coma Tres Si selecciono Coordenadas Polares Van a ver Que mi punto Cambió Cambió De Menos Dos Coma Tres Y se colocó En Tres Punto Uno Coma Ciento Veintitrés Coma Sesenta Y nueve Grados Esteban Sosa Me dice Que No le sale Coordenadas Polares Vuelve A colocarte Por favor Sobre el punto A Botón Derecho Y si Ya has Colocado Coordenadas Polares Ahí tiene Que salirte Coordenadas Cartesianas Si le Seleccionas Coordenadas Cartesianas Regresas Nuevamente A Las Coordenadas Anteriores Mateo Velasco Me dice Que Me salen Diferentes Coordenadas Lo que pasa Es que Estamos Cambiando Entre Coordenadas Cartesianas Y Coordenadas Polares Si Estás En Coordenadas Polares Te va A salir Coordenadas Cartesianas Si Estás En Coordenadas Cartesianas Te va A salir Coordenadas Polares Hasta Ahí Si Me Están Siguiendo Listo Ahora Con la Flecha Nos Vamos A Colocar En El Punto Nuevamente En El Punto A Vamos A Aplastar El Mouse Izquierdo Y Podemos Ir Moviendo El Mouse Con El Punto A A Otro Sitio A Otra Ubicación Paula Miño Me Dice Que No Puede Entrar Al Correo Después De Que Terminemos La Sesión Yo Reviso Tu Correo Y Te Reinicio La Clave Este Momento No Podríamos Dejar De Hacer Lo Que Estamos Haciendo Para Revisar Tu Correo Por Por Si Está Claro Está Ahí Entonces Yo Puedo Coger El Punto Seleccionamos El Botón Del Mouse Izquierdo Y Lo Puedo Colocar En Otra Ubicación Ahora Vamos A Seleccionar Una Recta Si Entonces Nos Vamos En La Parte Superior A Recta Y Si Le Dan Clic En Recta Van A Ver Que Se Abre Recta Segmento Segmento De Longitud Dada Semirrecta Polígono Vector Y Vector Equivalente Vamos A Comenzar Inicialmente Solo Con Recta Entonces Una vez que está Señalada la recta Lo que me dice es que yo tengo que dar Dos puntos Entonces voy a escoger Un punto En Uno Menos dos En menos dos Uno Y otro punto En Menos En dos Menos uno Y de esa manera Hemos graficado La recta Si ustedes se fijan Ya me aparecen Nuevos puntos Que es el punto B El punto C Y Me va a aparecer También La ecuación De la recta La ecuación De una recta Es El valor en x Más el valor de y Igual a una Cantidad Todos tienen ya la recta Igual que en el caso anterior Puedo regresar a la flecha Puedo seleccionar la recta Y La voy Moviendo A diferentes Posiciones Entonces Con el mouse Me coloco sobre la recta Aplasto el botón izquierdo Y le puedo ir Moviendo la recta A Diferentes Posiciones Entonces lo que hemos hecho ahora es Graficar una recta Y Graficar Un punto En la recta Igual Botón derecho Y puedo cambiar El tipo de ecuación Si ustedes se fijan La recta A Que fue la que hemos La que construimos De este momento Es igual A x Más 2y Igual a 3 Ustedes van a tener Diferentes valores Dependiendo de donde le hayan Colocado a la recta Si Yo puedo con el botón Eh Derecho Cambiar la ecuación A y Igual a x Más b Y vemos que mi ecuación Cambió En la parte algebraica Y Igual A menos 0,5x Más 1.5 Carlos no entendí Si tenías alguna pregunta Carlos Medina Hasta ahí Estamos todos igual O sea Tienen Ya la recta Con 3 puntos Tienen el punto a Si Listo Igual pueden ir moviéndole La recta Donde deseen También Si ustedes se ponen Sobre un punto de la recta Por ejemplo En el punto B Pueden moverse Y van a ver que el punto C Se mantiene fijo Y ustedes van Moviendo El punto B Igual Si es que quieren Pueden Volver con botón derecho Y cambiar La ecuación A otro A otra ecuación Si Entonces De esa manera Ustedes van Variando No importa Si es que está en diferente posición No tendrían ninguna importancia Lo que tenemos ahorita Ya es Un punto Una recta Formada por dos puntos Y vamos A irnos A Un polígono Entonces El polígono Vamos a trazar Nos vamos a colocar En un polígono Cualquier tipo de polígono No lo vamos a hacer Regular Y vamos Colocando puntos En este caso Vamos a dibujar Un triángulo Entonces Colocamos Tres puntos En Para ustedes Va a ser igual Van a tener D E F Y una vez Que regresan A F Tienen que regresar Nuevamente a D Para cerrar El triángulo Y de esa manera Ya Tenemos Creado el polígono Si ustedes se fijan En la parte Algebraica Bueno primero Quiero que todos Construyan ya el triángulo Rebeca no se en donde En que parte te quedaste Voy a repetir Entonces Me voy con la flecha Para deshacer Y vamos Seleccionamos polígono Y para crear el polígono Vamos a crear un triángulo Ponemos tres puntos Entonces Seleccionan el un punto El segundo punto El tercer punto Y del tercero Regresan Al primer punto Con eso Ya tienen Ustedes El triángulo Hasta ahí Estamos todos Todos tienen Un punto Una línea recta Y un triángulo Listo Si ustedes se fijan En A mano izquierda Tienen El valor De los seis puntos No van a ser iguales A los que yo tengo Sino de acuerdo A la posición Que ustedes han colocado Tienen La ecuación De la recta Tienen Los segmentos Que forman El triángulo De la longitud Es decir El segmento D Es el segmento Que está dibujado Con la letra D Y que mide En mi caso 3.1 En el caso De ustedes Debe ser Tener Diferente medida Luego tienen El segmento E El segmento F Y luego Tienen El área Que ocupa Este polígono Que en realidad Es un triángulo Si Entonces Ahora vamos a aprender Otra cosa En el Triángulo Nos colocamos Sobre el triángulo Y ponemos Botón derecho Y nos vamos En la parte inferior Dice Propiedades Lo que hacen Las propiedades Es Cambiarme Los nombres Si Entonces Quiero que todos Abran propiedades Y el momento Que abren propiedades Va a aparecer Un nombre Que a todos Les va a aparecer Como Polígono 1 Lo que vamos a hacer Es quitarle El nombre De polígono 1 Y vamos a ponerle Triángulo Formado Por 3 Puntos En la parte De abajo Tienen Definición Que es un Polígono DF Esta es la definición Que utiliza GeoGebra Valery me dice Que no le coge El botón Derecho Uno se pone Sobre el triángulo Y en el triángulo Aplasta Botón Derecho Y propiedades Debería Seleccionarte Si no te coge Ahí Lo que tienes que hacer Es ir a la vista Algebraica Te colocas Sobre Lo que te dice A ti Polígono Derecho Y Le das doble clic Ahí se abre Polígono Y te aparecen A parte inferior Propiedades Le das propiedades Y Te vuelve a aparecer Ya El nombre Entonces Triángulo Formado Por Tres puntos Ah No me permite El nombre Ponerle Con espacios Entonces Triángulo Tres puntos Separado Por Líneas rectas No me está cogiendo Dejemoslo como triángulo No me está permitiendo Poner nombres Largos Sin poner espacios Ni guiones Me sirvió Para ponerle Triángulo Formado Por Tres puntos El momento Que ustedes Abren propiedades Les aparece Propiedades Ahí les aparece Básico Y En básico Van a formar Y colocar El nombre Triángulo Justamente En donde dice Nombre Una vez que Tengan El El nombre Pueden También Colocar Un rótulo En el rótulo Si me permite Colocar Triángulo Formado Por Tres puntos Me están pidiendo Que Repita Nuevamente Voy a cerrar Y Todos Tenían Ya construido El triángulo No es cierto A los que No les ha podido No han funcionado Todavía Por favor Me van siguiendo Una vez que Tienen construido El triángulo Señalan El triángulo O sea Se van Con la flecha Que dice Elige Mueve Me coloco En elige Mueve Y selecciono Donde está El triángulo Cada vez que yo Selecciono Un elemento Como que Se iluminan Los Elementos Que estoy seleccionando Entonces me pongo Sobre la mitad Del triángulo Botón Derecho Y Al último Me aparece Propiedades Y Le voy poniendo El nombre Entonces Tengo En propiedades Tengo algunas cosas Tengo básico En donde coloco El nombre Por ejemplo Triángulo 1 El rótulo Triángulo Formado por Tres puntos Abajo Yo tengo Mostrar el objeto Yo puedo ocultarle A este triángulo O mostrarle Al triángulo Si Con interés A este momento Que trabajemos Vamos a dejar Mostrar el triángulo En la parte de abajo Tengo mostrar Etiqueta Que no está seleccionado Entonces pongo Mostrar etiqueta La etiqueta Que voy a mostrar Puede ser El nombre Puede ser El nombre Y el valor Solo el valor O el rótulo Yo le voy a seleccionar Esta vez El rótulo Luego vamos a ir viendo El resto de propiedades Yo puedo Fijar un objeto Esto quiere decir que A un objeto Yo lo coloco Y lo dejo Fijo Que no se lo pueda Mover Entonces Esta vez le vamos a Fijar objeto Hasta ahí Si me están siguiendo Si ustedes ven En la parte inferior Ya les aparece Triángulo formado Por Tres puntos Luego podemos Irnos A Color En color Yo puedo Seleccionar Diferentes Colores Para mi triángulo El triángulo Sale de un color Medio café Las líneas Y medio rosado La parte interior Pero ustedes tienen Aquí una gama De colores Yo por ejemplo Me voy a ir Hacia una gama Más Naranja O verde Y si ustedes ven Mi triángulo va Cambiando de colores Si ustedes Escogen Diferentes colores Pueden Ir fijándose Como queda El triángulo De ustedes Si Si está claro Todos pudieron Cambiar el color Pueden seleccionar Diferentes Colores Yo le voy a dejar En el verde Este verde Agua Es uno de los Que más me gusta Y puedo También Variar La opacidad Si ustedes Ven Ahí tienen Una muestra De que tan oscuro Se va Realizando Si yo le varía Al 50% El triángulo Prácticamente Quedó Pintado Luego podemos Irnos a estilo Y aquí Yo puedo cambiar El grosor De la línea Es decir Le puedo hacer Más delgado A las líneas O Más gruesas A las líneas Entonces Ustedes pueden Ir colocando Y Van fijándose Como queda Entonces Ustedes seleccionen El grosor De línea Que les Interese El estilo Del trazo También pueden Seleccionar Yo siempre Prefiero trabajar Este tipo De líneas Con línea Continua Pero pueden Seleccionar Líneas De puntos Y cambiar También El sombreado Si Existen Varios Sombreados Para que Ustedes Puedan Irlos Cambiando Por ejemplo Si escogen Tipo ladrillos Les aparece Un triángulo Tipo Ladrillo Vamos a ver Solo estos Tres parámetros Hemos visto El básico Para colocar Nombres Para poder Fijar El objeto Hemos visto El color Para darle Diferentes colores Hemos visto El estilo Para darles Diferente Grosor A su Lámina Cierran Esto Esta ventana De propiedades Y ya queda La propiedades Que ustedes Tenían Si Hasta ahí Todos me fueron siguiendo Si luego se arrepienten Simplemente pueden Dar la flecha De rehacer Y vuelven a tener Las últimas Formas que Habíamos presentado Ahora El trabajo Que hemos hecho Hasta ahora Yo Quiero Guardarlo Entonces Nos vamos a Archivo Y tienen Guardar Como O Guardar Igual que Cualquier Sistema En el que van A almacenar Voy a poner Guardar Como Y le vamos a Colocar Mi primer Ejemplo Ustedes pueden Colocar El archivo ¿Dónde está Archivo? En la parte De herramientas En la parte Izquierda Superior Ahí dice Archivo El tipo El tipo De archivo Es un archivo GGB Que es el archivo Que Rebeca me dice Que no le sale Archivo Tienes en español Tienes en inglés En la parte En español En la parte Superior Tú debes Tener algo Que diga Archivo Editar Vista Opciones Listo Entonces ¿Quién era? Rebeca Por si acaso Estás Con GeoGebra O estás En el Internet Ya En internet Lo que tú tienes Que hacer es En la parte Derecha Donde tienes El círculo Y la parte Circular Le das Click Y déjame Buscar Donde está Aquí Para guardar Dimensiones De eje Cuadrícula No estamos Aquí Dame un segundo Por favor Ya En la parte Superior No sé si Viste Hay tres Líneas Rectan Tres líneas Horizontales Y aquí Tienes La opción De archivo Y guardar Si Te repito Regresamos Nos vamos A la página Tienes tres Líneas horizontales Tienes archivo Y ahí dice Guardar Y ahí puedes Guardar tu Documento Todos están Hasta ahí Todos han guardado Ya su Documento Hemos visto Propiedades Igual Las propiedades Por ejemplo Si nos seleccionamos Sobre un punto Yo puedo Coger propiedades Y cambiar El estilo Del punto Por ejemplo Que ya no sea Un redondo Sino que sea Un rombo Que no sea Un círculo Sino un rombo Y le puedo Ir cambiando Igual Los colores Que sea De un color Café Y que en vez De llamarse A Se llame Punto Solo Y de esta manera Voy cambiando Los Datos Si me salgo Sin grabar Este punto Va Nuevamente A regresar Como estaba Antes Ya Valery Me dice Que no puede Dar clic En el triángulo Ahí si estamos Complicados Si no Si no le pueden Dar clic En el triángulo Se van a la parte Que decía Polígono Que en mi caso Dice triángulo Te colocas Sobre el texto Del triángulo Y ahí le das Doble clic Ahí aparece Una nueva ventana En donde tienes La opción De Propiedades No se si es que Si es que Estás Hasta ahí Bien No se si es que Ahí le puedes Dar Igual Siempre estoy Hablando Del programa No se si es que En la En la ventana Vamos a colocarle Aquí un Triángulo Ahí coloque un Triángulo Cuando estoy En Si cuando estoy Igual en Internet Pongo botón Derecho Y ahí tengo Propiedades Para cambiar Las propiedades Del Triángulo Entonces puedo Cambiar el color Y ponerle Otro color Si En Propiedades Una vez que Coloque En propiedades Ya vas Definiendo Las diferentes Propiedades O sea Le vas Modificando En básico Los nombres Luego En color Le vas Modificando El color Del Triángulo Y en estilo Puedes ir Modificando El grosor De las Líneas De acuerdo A como Más te Agrade O Los trazos Y el Sombreado Básicamente Eso es lo que Hemos Hecho Listo Todos Estamos Ahí Ya hemos Llegado A grabar Si es que Quieren No cambiar Los Los cambios Si quieren Guardar Los cambios Ponen Guardar Y ya Vamos A estar Vamos A iniciar Un nuevo Ejercicio Entonces Nos vamos Archivo Y en Archivo Seleccionamos Nuevo Me dice Que si quiero Guardar Los cambios Si ustedes Quieren Le ponen Guardar Si no Le ponen No guardar Y no Se guardan Los últimos Cambios Y volvemos A tener Una hoja Totalmente Nueva Si está Claro Hasta ahí Vamos A tener Unos 10 minutos Más Para cortar Y Listo Si estaban En internet Lo que hay que hacer En internet Debe ser algo Parecido Se van A las Tres líneas Horizontales Y ponen Nuevo Les dice Quiere guardar Los cambios No guardar Y volvemos A tener La línea Nuevamente La pantalla En blanco Si está Claro Listo Vamos a hacer Un ejercicio De hecho El ejercicio Que yo les había Colocado Vamos a hacer Ahora un ejercicio Vamos a dibujar Un punto Que esté En la posición Uno Uno Entonces Seleccionamos Un punto La letra A Pero ahora Vamos A hacerlo De una forma Diferente En la parte Inferior Ustedes tienen Entrada Para las personas Que están En internet Déjenme Buscarle Donde Está La entrada Opciones Editar Aparencia Opciones Activar Un momentito Para buscarles Donde Está Entrada Para las personas Que tienen Internet Ya En la parte Superior Ustedes tienen La línea Que dice Entrar Voy a Volver a Dibujar Las cuadrículas Vista gráfica Y Tienen aquí Una parte Que dice Entrada Si Entonces ya Espero que todos Estén Iguales Me dicen que No me están Siguiendo Ya Valery Davila Ya no me acuerdo Valery Si estás Siguiéndome En internet O en el programa En internet Te vas a internet Y Nos vamos a donde están Las tres flechas Horizontales Las tres líneas Horizontales Le das clic Y en archivo Seleccionas Nuevo Una vez que seleccionas Nuevo Tienes un nuevo archivo Y a mano derecha Vas a tener Una línea Que dice Entrada Los que estamos Con el programa Igual Nos vamos a archivo Seleccionamos Nuevo No guardo nada Y en la parte inferior Tengo Entrada En la parte inferior Lo que vamos a hacer es Abrir Paréntesis Y colocar 1,1 Y le doy Enter Ustedes ya se deben Deber imaginado Que cuando yo pongo 1,1 Lo que estoy haciendo Es construyendo Un punto Si Entonces quisiera Que todos Estemos aquí Todos ingresen En entrada 1,1 Cuando estoy en internet En entrada Voy a ponerle Entre paréntesis 1,1 Y me va a aparecer Punto 1,1 Y el punto A Dibujado Una vez que tenemos 1,1 En entrada Voy a poner 2A Con la A Mayúscula El número 2 Y 2A Y ustedes van a ver Que les aparece Un nuevo punto El punto B Que es igual A 2A ¿Si está claro? Ahora Si yo cojo Y me pongo Sobre el punto A Con la flecha Y le muevo Al punto A Le voy a mover Por ejemplo A donde estaba El punto B Ustedes Ustedes ya se han Deber imaginado Que el punto B Va a irse Dos veces A donde Se encontraba Originalmente Porque es igual A 2A Si es que A vale 2,2 El punto B Va a ser igual A 4,4 A dos veces El número Si cojo el punto A por ejemplo Y le coloco En el 2,0 El B Perdón En el 0,2 El B se colocará En el 0,4 Si le coloco En el menos 2,0 El punto B se colocará En menos 4 Ahora En entrada Voy a escribir La palabra Segmento Si ustedes se fijan Cuando yo voy Escribiendo Las primeras letras Yo pongo solo C Y ya me aparece La sentencia completa O sea Me aparece Segmento Punto externo Punto externo Entonces Ya no tengo que tipear Todo Simplemente Le selecciono Y pongo Segmento ¿Cuál es el un punto Que voy a utilizar? El punto A ¿Cuál es el otro punto? El punto B Y le doy enter Y lo que hemos hecho Ahora es construir Un segmento Entre el punto A Y el punto B Igual Si le muevo Al punto A A otra posición Si Yo tengo ya El punto A Y el punto B Y la longitud De este segmento Todos estamos ahí Igual que en el caso anteriores Pueden seleccionar propiedades Cambiar colores Hacer Algunas modificaciones Ya Paula Rebeca Paula ¿Qué les pasó? Cuénteme ¿Hasta dónde se quedaron? Voy a repetir Desde el principio Ya Estén atentos Para ir un poco Más rápido Lo primero Lo primero que vamos a hacer Es poner en entrada 1-1 Entonces coloco en entrada 1-1 Y me aparece el punto A En la posición 1-1 Luego Coloco 2-A Con la A mayúscula Porque el punto Se representa con A Y me aparece un punto B Que es exactamente El doble del punto A Si me muevo con el punto A Va a irse duplicando El punto B Siempre va a ser El doble Del punto A Rebeca No te sale Entrada ¿Dónde estás? ¿En internet o estás en Con el software? En internet Vamos a volver a cargar la página De Rebeca Si me estás viendo Lo que yo estoy haciendo ¿Puedes confirmarme si me ves? Si Nos vamos a iniciar un ámbito Me aparece La selección De materiales Escojo Geogebra Eh, perdón Geometría Me aparecen El Los menús De Geogebra Y a mano derecha Me aparece Un círculo En color verde Y un triángulo azul ¿Estamos hasta ahí? Si me está siguiendo Ya De ahí Cojo en donde tiene El triángulo Y el círculo Y le doy click Se me abre otra ventana ¿Si? En donde me aparece Un eje de coordenadas Una cuadrícula Le doy En el eje Y en la cuadrícula ¿Si? Para formar Mi eje Y mi cuadrícula Una vez que estás ahí Hay tres puntos En una columna Le doy click Y pongo Vista algebraica Cuando pongo Vista algebraica En este caso Me salió Mano derecha Me aparece Entrada Entonces ahí Puedo ir escribiendo Lo que Íbamos viendo Uno, uno Y ya me aparece El punto Si le pongo Dos A Me aparece El punto B ¿Si? Si le cojo Al punto A Y lo voy moviendo Se va duplicando El punto B Listo Para los que estábamos En Con GeoGebra En el computador Tenemos el punto A Tenemos el punto B Igual al doble Luego Escribimos la palabra Segmento Pero Basta que yo ponga Se Y ya comienza a aparecerme Abajo una cantidad De opciones Segmento Entre dos puntos Segmento Entre un punto Y una longitud Segmento Una ecuación Vamos a escoger Entre dos puntos Punto extremo Y punto extremo Y el punto extremo El un punto extremo Lo reemplazamos por A Y el otro punto extremo Lo reemplazamos por B Entonces me va a quedar Segmento Ab Le doy enter Y vemos que se construye una línea Un segmento de línea Que va desde A Hasta B Si hago lo mismo en internet Voy a tener Segmento Igual aquí me sale la ayuda Y coloco El un punto El punto A Coma B Y le doy enter Y se me crea El segmento Ya Debeca Morales Me dice que no le sale Mateo Velasco Tampoco le sale En que están ustedes En el programa Rebeca Morales Estás en internet Entonces No se donde te habrás quedado Porque Comenzamos en internet Desde cero No se que no te sale No te sale donde Poner entrada Y Mateo Velasco En segmento En donde dice Entrada Escribe SEG Y ahí hacia abajo Tiene que salirte Segmento Punto extremo Coma punto extremo Y hay que poner Segmento Y entre corchetes A Coma B Con la B Que habíamos estado Utilizando Ya Mateo en el programa En el programa Así que No te sale Y es más complicado En el programa Tienes en la parte inferior Donde dice Entrada Mateo me puedes indicar Donde te quedaste Ya tienes los dos puntos Ingresaste los puntos Si Si ya tienes los dos puntos En donde dice Entrada Tienen que poner Segmento Vean escribir bien O sea SEG Y en donde tienes Segmento Selecciona Segmento Punto extremo Punto extremo Y reemplazas Lo que dice Punto extremo Por A Y el otro punto extremo Por B Me confirmas Y ahí el rato Que haces eso Le das clic Y te aparece El Segmento Que creamos No sé si es que Ahí ya te apareció Tiene que aparecerte En el gráfico Una línea Entre A y B Para continuar con esto Y ver si ya terminamos Voy ahora A colocar B Igual A 3 A Quisiera que Se fije en este momento La posición de A La posición que tienen de B El momento que yo cambio B Igual A 3 A Y le doy Enter Automáticamente Mi punto B Se va a ir A 3 veces La distancia Del punto A Y Vamos a cambiar Lo que teníamos antes Como Dos veces A Tres veces Mateo me dice Que le aparece Entrada No válida Por favor Fíjate bien Como escribir Segmento Y El momento que escribe Segmento Fíjate que quede Entre corchetes A Coma B Ahí le estoy colocando En la pantalla O sea Segmento A Coma B Pero La A Tiene que ser Mayúscula La B Es mayúscula Si Si no escriben Exactamente Igual Van a tener Problemas O sea Si yo en vez de utilizar A B Utilizo la B Pequeña Me va a salir Que no existe B Que no está bien Si es que En vez de ponerle Entre corchetes Le borro Al un corchete Me va a salir Entrada no válida Pero es porque Estoy escribiendo mal Tienen que fijarse Exactamente En no borrar Los corchetes O sea Es Segmento Abro corchete A Coma B A mayúscula B mayúscula En este momento Si yo creo otro segmento Voy a ver que Me aparecen segmentos Un segmento A Y un segmento B Cuando algo No quiero hacerlo Simplemente Botón derecho Sobre el segmento B Y le pongo Borrar Hasta ahí Está claro Para todos No sé Quienes llegaron Realmente A A Seguir esta línea A colocar los dos puntos Y Construir El segmento Veo que algunos Ya han logrado Construir Si quieren Pueden irse a archivo Guardar Como Y pueden poner Segmento Con Dos puntos Están hasta ahí Claros Todos Listo Nos ha tomado Esta vez Un poco más Del tiempo Del que tenía Yo previsto Entonces Vamos a quedarnos Ahí Y Yo les voy a Poner El video Para el día de mañana El día jueves Ya lo puedan ver Y voy a poner Un resumen De La parte Que hemos visto Igual Había una Tarea Para que ustedes La vayan pensando Por el momento No la vamos Quienes quieran Pueden ingresar Al Classroom Y ahí ya tienen La tarea Para que la vayan Pensando Me gustaría Por favor Que ustedes Jueguen con esto Y vayan Construyendo Algunas cosas O sea Vayan pensando Por ejemplo En construirse Una circunferencia Con un centro Y un radio Entonces me coloco En el centro Y Me dice El radio De cuanto quiero Que sea De cuatro unidades Del radio Y construir La circunferencia Y luego poder Me coloco Sobre la circunferencia Y Voy girando Un punto En el radio Por ejemplo Entonces Que vayan Jugando Con diferentes Formas Vayan haciendo Diferentes Formas Y sobre todo Luego Luego Vayan 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 adquiriendo Mayor experiencia En esto Vayan Utilizando Las cosas Que hemos Utilizado Ahora Para el día De mañana Si alguien De ustedes Quiere volverse A conectar Vamos a repetir Exactamente Lo mismo Voy a tratar De repetir Exactamente Lo mismo Y nos vamos A quedar Exactamente En el mismo Sito La idea Del día De mañana Es que Quienes no Pudieron Conectarse Hoy día Se puedan Conectar Mañana Es decir Ustedes Si quieren Ya no No es necesario Que lo hagan Ahora Si es que Alguna duda Les quedó Pueden optar Por dos cosas La una Conectarse Mañana Para volver A repetir La clase O Ver el video Y ver El resumen No sé Si tienen Alguna otra Pregunta Yo Voy a cerrar Este momento Ya Mi Mi Vista Listo No sé Si tienen Preguntas Igual Si es que Alguien me puede Comentar Que tal Les está Pareciendo Les parece Interesante No les parece Interesante Esta vez Ya hemos Comenzado A graficar Puntos A graficar Líneas Triángulos Entonces Ya es cuestión De que ustedes Vayan Que ustedes Vayan haciendo Ejercicios Que vayan aprendiendo Sobre todo Propiedades Vayan haciendo Líneas más grandes Cambiando colores Poniendo dos Triángulos Dos triángulos De diferentes colores Etcétera Etcétera ¿Cómo ingresan A Classroom? Ustedes Tienen que ingresar Al colegio A la cuenta Del colegio Todavía me siguen Viendo ¿No es cierto? Entonces Cuando ustedes Ingresan Al correo Del colegio En la parte Superior Quisiera que Déjenme ver Si les veo A ustedes Ya Estoy achicando La misma ventana De ustedes Déjenme abrir Otra ventana Para Conectarme Entonces Les decía Para ingresar A la cuenta Del colegio Van a ingresar A mail Mail.gutenbergschul.edu.es Voy a abandonar En este caso La página De GeoGebra El momento Que ustedes Ingresan A su cuenta En la parte Superior Tienen Un rectángulo Con nueve puntos Con nueve puntos Hasta ahí Hasta ahí Si me están Siguiendo Le dan Click En Classroom Y Una vez Que ya están Ingresando A Classroom A mí Ya me aparece Al curso Al curso Al que estoy Matriculado Si no tengo Ningún curso Aquí tienen Uno que dice Más Un símbolo De más En la parte Superior derecha A un costado Del nombre De ustedes Le dan Click En más Y les va A decir Que ingresen Un código De clase Para unirse Hay un código De clase Para Primero De bachillerato Y hay un código De clase Para Octavo Esos códigos Les envía A sus papás Les envía a ustedes Por el correo Del colegio Y Cuando ingresan El código Les va a aparecer Ya este ícono En donde dice GeoGebra Colegio Gutenberg Primer año De bachillerato Para los que están En primer año Y Octavo Para los que están En octavo Ustedes lo que hacen Es que se colocan Sobre GeoGebra Le dan Click Y se abre La página De GeoGebra Aquí Ustedes van a tener Algunas cosas Tienen El listado De los compañeros De clase Entonces aquí Ustedes Tienen A cada uno De sus compañeros De clase Si Tengo mi correo Y tienen A cada uno De sus compañeros De primero Le tengo A José Delgado Carlos Medina Rebeca Morales Vanessa Moy Luego Tienen Novedades En novedades Les van a aparecer Algunas Novedades O sea Circunferencias Escritas En un triángulo Esto era lo que Íbamos a ver Ahora Sino que Como ha sido Tanto tiempo La vamos a No llegamos a terminar Vamos a terminar En la siguiente Hora de clase Si Este deber Estaba para entrega El 21 de octubre Y lo vamos a Posponer No vamos a Tener que hacer Nada En mi instalación Ustedes ya Tienen Las imágenes Y los resúmenes De video Y la presentación Entonces Para la próxima Vamos a tener Exactamente lo mismo Aquí Imágenes Y vamos a tener Dos videos Y dos presentaciones Y de esa manera Pueden ir Ingresando Para ingresar El deber Lo que tienen que hacer Es Aquí aparece Tarea Y la fecha Le dan clic En la fecha Y Aquí van A agregar Entonces pueden agregar Un archivo Por ejemplo Cargar un archivo En mi caso Va a ser una imagen Que era la imagen De mi instalación Y yo lo que puedo hacer Es seleccionar Un archivo Desde mi computadora O moverlo Lo voy a seleccionar Desde la computadora Me voy a imágenes Y en imágenes Debo tener La de GeoGebra Casi seguro Déjenme buscar No No la he tenido Aquí a la de GeoGebra Déjenme ver acá Si la tengo Ya Si esta es la imagen De GeoGebra Simplemente le pongo Abrir Y comienza a subir Y de esa manera Va Subiendo Si ¿Tienen alguna Pregunta? Pregunta? Si